Después de 15 días de aislamiento por COVID-19, López Obrador ha reaparecido volviendo a tomar las riendas de las mañaneras, las ruedas de prensa que ofrece a diario. El presidente mexicano asegura que ha superado la enfermedad sin mayores complicaciones y ha agradecido las muestras de apoyo recibidas y el trabajo del personal médico que le ha atendido. Sin mascarilla, como de costumbre, dice categóricamente que seguirá sin usarla. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No. Si se contagió fue, según él, porque no hizo como los presidentes de otros países, que se aprovecharon del cargo para vacunarse antes de tiempo. Continúa defendiendo además la estrategia de su gobierno ante la pandemia, basada en no imponer nada. No hay autoritarismo. Está prohibido prohibir. México es ya el tercer país del mundo en número total de muertos, 166.000. Y la cifra lleva un mes aumentando una media de mil al día. México fue el primer país de América Latina en empezar a vacunar, pero el proceso se ha estancado. Lleva tres semanas sin recibir una sola dosis debido a los problemas que está teniendo Pfizer para satisfacer la demanda mundial. El gobierno mexicano ha buscado aún así alternativas y espera que antes de final de semana lleguen a México un millón de dosis de la de AstraZeneca.